Hola, les habla su amigo El Cheque Benítez. A través de este espacio quiero comunicarles que muy pronto vamos a estar transmitiendo un nuevo show. Un show que va a cumplir con todas tus expectativas. Durante mucho tiempo el fútbol en Estados Unidos viene en crecimiento. Y nosotros, junto a ustedes, nuestros oyentes y seguidores, queremos ser parte de ese crecimiento. Conexión UBS Soccer es un programa que te va a traer la última información deportiva en el fútbol en Estados Unidos. Mantente conectado para más información de este gran programa. ¿Por dónde más? Por TV Max, tu canal favorito en deportes.